Hola, hola, estamos aquí con Astro Boy Omega Factor, un día más en la sección retro del canal y bueno, vamos a seguir con esta serie, esta serie retro, recordemos que en el episodio anterior hicimos un capítulo lleno de acción, lleno de enemigos, lleno de, bueno, un caos, ¿no? Y bastante difícil además, bastante complicado para ser el nivel 2 Pero bueno, vamos a seguir, los Kinsankaku, esta es la hermana de Astro Boy, para el que no lo sepa Los Kinsankaku han sido finalmente capturados gracias a Astro Vale, por suerte el doctor Osai reparó el misterioso robot Puck y le han pedido a Astro que vaya a la luna Sí, la luna, ese satélite que orbita... joder, en serio tiene que explicar eso Todo comenzó cuando... A ver si estoy grabando bien... sí, sí, sí Casi estamos en la luna, Astro Puck es todo un enigma Ya se estaba reparando él solito antes de que me encargase yo Debe de tener la capacidad de repararse a sí mismo Su superestructura molecular, perdón, recurre a la nanotecnología Esta tecnología está a años luz de la nuestra Cuando se encuentre mejor, nos podrá contar más Antes dijo algo de salvar a Mu Mu, esa civilización se hundió hace 300 siglos Interesante, pero hemos de ocuparnos de cosas más importantes ¿Puedes explicarnos la situación, señor Tokukawa? Por supuesto, bueno, menudo barburgo Hace dos días se produjo un ataque contra mi base lunar No tenemos mucho personal puesto, puesto que el sitio está aún en construcción Pero sea quien sea, tomó rehén a mi hijo Daichi Uno de los jefes Quieren a cambio a Astro del Ministerio de la Ciencia Daichi es mi único hijo No sé qué hacer ¿Qué querrán de mí? No sé por qué, pero debemos hacer lo posible para rescatar a Daichi Buena suerte, Astro Este es mi hijo, Daichi Y este es un modelo de la base Dijeron que estaría en el observatorio Arriba, a la derecha Pero ten cuidado al subir allí La base está en obras Y hay muchas áreas inseguras El dispositivo de gravedad está roto Será difícil arreglarlo Bueno Quita Quita, coño Vale, ya podemos movernos Perfecto Hostia Mierda Mierda Esto va a hacer daño Vamos a seguir Hostia Hostia Vale, bien Hostia puta Hostia puta Son grandes Voy a formarlo Como si así Mierda La palma Mira como rebota Puto Astro Vamos a... Hostia otra vez Va, va Vale, sí Ya podemos saltarlo Bien A ver Lo hemos hecho un poco mal Un poco muy Es que... Joder Toma Mierda Mierda Son teledirigidos Tío Si pretenden Que... Vale Aquí vienen Los grandes O en serio Tío No me lo creo Aquí gastando Tontamente Esto Pero bueno Vamos Bien A ver Bien, bien Vale Vale, vale Aquí ya se restaura No había vida Menos mal Hostia Vamos Bien Hostias No Estos hay que Atacarlos así Vale Y estos Debajo A ver A ver Vamos Espera Si no No debería de haber hecho eso Pero bueno Hostias Más gigantones Bien Bueno Nos arriesgamos Y seguimos ¿Qué pasa? Ah, por aquí Bueno Vamos Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Perfecto Vale, vale A ver No debería de haber hecho eso No debería haber hecho eso y 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 bien bien un corazón bien bien perfecto hostia esto es un boss en roboides con forma de duendes que alguien los controle no pero espera no son boss no son boss a ver es duro seguramente no 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 hay mucho vapor tengo que potenciar mis hipersensores para ver el reactor se está recalentando y suelta plasma es peligroso mejor no tocarlo vale no 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 ¿Por qué no me afecta? ¿Por qué 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 me afecta? Tío, lo que tenía de vida se me ha ido a la mierda Cago en los putos robots en los cojones, tío? ¡Pesaos! ¡Coño! Además estos son pequeñitos. Vamos. Bueno, ya veo. Es que además aquí la subida es más difícil acertar. ¿Vale? 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 Esta parte se me está complicando, eh? Esta parte se está... Está complicada. Vamos a ver. Vamos a ver. también es verdad que puedo hacer así más fácil que pesados pesado de los cojones ¿quién es este? ¿estás bien? soy Astro, vine a salvarte por fin, Astro, te estaba esperando veamos quién es el mejor robot ¿qué? ¿no eres Daichi? jeje, sí y no Daichi murió hace tres años en un accidente pero el doctor Tenma me implantó su memoria para crear una réplica y controlar las posesiones de su padre soy Atlas vale, es el del principio a ver cómo te defiendes, Astro venga una mierda así de grande una mierda así de grande ¿qué iba a decir? que ahora me va a ralentizar el juego iba todo el capítulo bien y ahora se me empieza a ralentizar no sé si es un problema joder me he gastado ese rayo para nada no sé si es un problema del emulador o no sé pero en general este juego va bien este juego en general va bien he tenido problemas digamos con juegos que tiran más que tiran o sea que son más potentes pero este en general va bien porque es bastante antiguo veo que eres más fuerte exactamente lo que me esperaba espera un segundo ¿por qué quieres pelearte conmigo de todas formas? aún así de decir que el ordenador es es de de hace dos años sí vamos que es bastante actual no sé si es un ordenador gamer pero es actual y nada que yo creo que es un poco problema de compatibilidad porque también parpadea a veces si os fijáis muy bien en el vídeo pues parpadea a veces y eso pero con este en especial con este juego tuve problema en el primer vídeo se ralentizó muchísimo pero no sé por qué en el segundo vídeo y en este fue mejor o sea bastante mejor y ahora está empezando a ralentizarse porque ya llevo no sé grabado y tal no sé puede que se ralentice así no sé eso es un problema de compatibilidad no no tengo ni puta idea sinceramente espera un segundo ¿por qué quieres pelearte conmigo de todas formas? para evolucionar aún así ya te ya os digo que que este ordenador tiene tirado juegos mucho más potentes que esto vamos que esta mierda que esto es de Game Boy Advance al fin y al cabo si este ordenador tiene tirado vamos juegos bastante más potentes evolucionar como el FIFA que subió hace años así bueno centrémonos en la historia el doctor Rosai no te creó fue el de el doctor Tema igual que a mí Tema fue un hereje al que despidieron del ministerio de la ciencia bueno que conste que el FIFA descentriándome un poco el FIFA del el FIFA 14 creo que subía yo cuando empecé con el canal o así y también subía no sé juegos ya un poco antiguos ya un poco antiguos pero bueno que tendrían dos años o así ¿sabes? cuando cuando empecé justamente con este ordenador o sea y tiraba perfectamente hombre fallaba un poco digamos la tarjeta gráfica es lo peor pero pero en general tira o sea que esto no es de que que no soporte el juego en todo caso es de problema de compatibilidad supongo vamos o del emulador en sí que no sé Tema fue un hereje al que despidieron del ministerio de la ciencia creo que los robots han de dominar cree que los robots han de dominar a los humanos y tú y yo somos robots especiales creados para cumplir este fin no paramos de progresar para ser los más fuertes y dominar el mundo aún así como digo siempre el emulador que uso es Visual Boy Advance ¿vale? para el que lo quiera saber y bueno no me ha emulado todos los juegos perfectamente fluidamente vamos pero sí si los emula si los emula bien y tal y yo creo que es el más famoso de Game Boy Advance por lo menos y de Game Boy en general no paramos de progresar para ser los más fuertes y dominar el mundo ¿ok? mírame soy mitad humano mitad robot soy un monstruo jamás entenderás cómo me siento pero el doctor Tema me dijo que si te gano podré ver más allá de mi propio sufrimiento y llegar a ser algo nunca visto el último eslabón evolutivo por eso tengo que usarte para superar mi maldito destino seré el amo del mundo allá voy no debí de hacer eso así ya digo yo esto lo subo por pura diversión y y vamos medio ahí pero eso lo subo por pura diversión y no no lo subo Vamos, bien, bien, nivel 3 superado, perfecto, uff, está ahora ralentizado y tal, me parece perfecto que se termine ahora, hostia, que ha pasado, que es esto, es una cápsula artificial de hibernación, quien es ella, y que hace aquí, quien es ella, porque me parece que la conozco, no recuerdo, la cabeza me va a estallar, tenemos que posponer la batalla a Astro, Atlas, que manera más tonta de acabar, está en la luna, que sepas Astro que habrá un día en que habrás de poner fin a esta guerra, él te superará, puesto que también tiene alma humana, no puedes vencerle por mucho que lo intentes, aprende a sentir dolor y amargura como hizo Atlas, aprende y desarrollate, vive y conviértete en la mayor creación de mi vida. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vale, y como dije, se ralentizaba, vale, porque bueno, tengo un PC más o menos decente, no es gamer, pero es decente, y aún así es un juego antiguo, vale, una serie de retos y se ralentiza ahora, al final no sé si es problema del emulador, si es problema de, bueno, que se recaliente un poco al final el ordenador, no sé, pero como decía, como no tengo unas visitas enormes, ¿no?, pues no veo necesario sinceramente comprarme un ordenador para que vaya mejor este juego a un lado, vale, esto yo lo hago por diversión y entiendo que no a todo el mundo le puede gustar pues ver el vídeo así, ahora sobre todo, yendo ralentizado, ¿no? Pero bueno, a cambio subo el vídeo en 720 en HD, no es full HD, pero es bronze HD, y también subo la parte, la sección actual, con juegos actuales y tal, que eso ya va con buena calidad dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, esto yo lo hago por diversión y tal, sinceramente no me voy a tomar nada mal en ese sentido, porque yo lo hago con, pues con eso, con, por diversión sin ningún, es que no me sale la palabra, sin ningún ánimo de lucrarme ni nada, ni tal, no gano dinero con esto ni nada, y como he explicado 50.000 veces a lo largo del canal, y nada, yo creo que esto es un buen pasatiempo, la verdad, como cualquiera, y yo entiendo, entiendo que no a todo el mundo le puede gustar y tal, pero bueno, yo intento poner los argumentos siempre en cada vídeo o tal, para quien no lo conozca y tal, y bueno, como veo que el índice de visualizaciones no es enorme y tal, ni aumenta ni nada, y que bueno, en YouTube y tal ya sabemos quién crece más y quién menos, vamos, es que esto lo tomo como a cachondeo, o sea, no me lo tomo en serio, no me lo, no me lo tomo en serio en ese sentido, si bien es cierto que si viene alguien y no viene a dar una opinión tal, y no me ha visto en más de un vídeo, no ha visto la opinión contrastada y tal, yo entiendo, entiendo que no voy a contestar de la misma manera que si viene alguien y dice bueno, te va el vídeo reventizado y tal, es un poco cuesta verlo así y tal, todo depende, depende de cómo vengas, de dónde vengas también, porque no es lo mismo que vengas de Twitter y tal, o que vengas de YouTube y tal y hayas visto el vídeo sin más y no te gustes, ya está, así que nada, seguiré con la serie, eso, como cada vez que reinicio el emulador o no sé, no sé si es cosa de eso, pues vuelve a ir bien, o sea, vuelve a ir bien, no sé por qué, y seguiremos con la serie actual, que es la que mejor calidad en comparación con esta, es la que mejor calidad tiene, la verdad, así que nada, cualquier comentario tal, pues lo ponéis y tal, y bueno, yo claro, yo voy a valorar si viene alguien de YouTube o tal, y me dice tal, pues no sé qué, pues lo voy a valorar y tal, y puedo aceptar el comentario perfectamente o no, si viene alguien de Twitter de tal, y viene de otra cosa que no tiene nada que ver, yo evidentemente, pues ahí no voy a aceptar el comentario y soy capaz de borrarlo y tal, y de bloquear para que no haya más molestias, otra cosa también es que, es que bueno, que, hombre, yo entiendo que internet es muy diverso y tal, pero, pero vamos, que si hay diversidad de, de opiniones y tal, hombre, yo no voy a respetar la opinión de todo el mundo, y menos en mi vídeo y tal, y menos de alguien que no, que o ha subido un vídeo hace años y tal, era una mierda o, o no lo ha subido y tal, y bueno, aparte de eso es que, que bueno, que viendo el panorama y tal, la gente que hay, bueno, es que es, que más o menos no encuentro ninguno decente, ningún YouTuber decente, alguno, uno o dos y tal, que sigo y tal, se salva, se salva, pero vamos, quien se tome, yo ya digo, quien se tome en serio esto de, tal, de, porque hago el vídeo y tal, y que se tome en serio que me voy a, que me va a afectar, que diga que el vídeo es una mierda y tal, si yo no tengo ese vídeo, que mis vídeos son muy cutres en ese sentido, pero bueno, es un pasatiempo más, es que no, no tengo que dedicarle nada, si, si me dedicase a esto y tal, si tendría que ser mejor, más cuidado, más cuidado el audio y tal, pero va a ser que no, va a ser que, que no es mi caso y, y eso, y también tendría más visualizaciones y cosas así, pero bueno, esto es algo que he explicado muchísimas veces y vamos, quería dar mi opinión, fuera de lo que es el juego y tal, quería dar mi opinión, porque es que lo veo 50.000 veces y tal, y veo que a la gente no le entra y tal, pero bueno, es normal, teniendo tantos vídeos y tal, hay algunos en los que solo hablo del juego y tal, y hay otros vídeos como este en los que hablo de diversas cosas, ¿no? Pero bueno, yo si iré así, me da igual, me sopla bastante la opinión de los demás en este sentido, porque es una opinión de calidad del contenido y, y también de formato, porque hay gente que prefiere, ¿no?, un vídeo corto con muchísimos cortes y, y eso me parece una tontería, porque yo he visto vídeos de long plays y tal, en youtube y tal, que tienen bastantes visualizaciones y, y bastantes likes, o sea, eso es una opinión de alguien que no, que no conoce bien el, el mundo de youtube y no conoce bien que cada quien tiene la libertad de subir la duración de vídeo, lo bien editado o lo mal editado que esté, cada quien también tiene opinar, eh, la opción de opinar y tal, pero a mí si me opina sin fundamento y sin razonamiento, pues, eh, me parece absurda tu opinión y, y eso, y bueno, quería dar mi opinión y tal, eh, de eso, que hay gente que aquí, que en el, el, en esta web, por así decirlo, que hay gente que sube vídeos y tal, y en realidad no tienen puta idea de editación ni nada y tienen millones de visitas, o sea, todo es muy relativo según como le mires y tal, porque a mí si me dijeran que es el youtube de hace años, pase, pero es que ahora hay miles de cuentas, miles, pero bueno, eh, fuera de eso, eh, cualquier cosa en los comentarios, amigos, eh, siempre y cuando yo no analice de dónde, tal, de dónde viene cada persona y tal, porque una cosa es, eso es lo que dije antes, que vengas de un vídeo de youtube y otra, eh, pues muy distinta que seas, eh, que vengas de otro tema de conversación y tal, y solo lo hagas para meter mierda y tal, pues, hombre, sí, lo harás, pero yo también tengo la opción de, de, pues eso, de contradecir ese argumento, de contraargumentar, mejor dicho, y, y bueno, de también, de bloquear a los pesados y tal, en fin, eh, cualquier cosa en los comentarios y nada, seguiré con Uncharted 4, que estábamos en la misión 7, la serie actual, estamos en la misión 7, huyendo de la hacienda y tal, y al final lo conseguimos y tenemos que ir al cementerio de Aver y tal, pero bueno, eso ya lo dejaremos para la próxima, así que nada, hasta la próxima.